Amigas y amigos del Café Picante, soy Paola Guarnizo, actriz, directora y dramaturga de la obra La Caída de las Águilas que va a tener funciones esta otra semana, los días 29, 30 y 31, las últimas tres funciones del año. Una obra que habla de la memoria histórica, una obra que hace un homenaje a las víctimas de la masacre del Salado. Esta temporada es aquí en Casatea, calle 19, número 471, local 405. Los esperamos con brazo, con telón y con corazón abierto. Y esta temporada especialmente se la dedicamos a la compañera, a la amiga y a la colega Laura Daniela Villamil, quien sufriera un accidente en Andrés Carnérez y lo que nos hace preguntarnos en este momento en que ya está en una gran y delicada situación de salud, ¿quién vela por los derechos laborales de las y los artistas en este país? El único momento en que podemos hacerle un homenaje es aquí en el escenario. Así que vengan, hagamos este homenaje para esta amiga, para esta hermana, para esta compañera, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias.